Para ustedes, que lo disfruten, Guasones. Sigo, siento en el pasillo ruidos de terror, voces que se quieran vomitando su perdón. Gente, pasa mucha gente por este lugar, deja locura divina, vamos a bailar. Como un lobo de medianoche, vamos a recorrer, el bosque oscura es una locura, ya vas a ver. Quizás, dices que deben tener igual reír, caras, caras dibujadas por un infeliz. Deja, pasan muchas pernas negras por acá, deja locura divina, vamos a bailar. Como un lobo de medianoche, vamos a recorrer, el bosque oscura es una locura, ya vas a ver. Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, una vez más. Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, en la oscuridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como un lobo de medianoche, vamos a recorrer, el bosque oscura es una locura. Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, una vez más. ¡Gracias! 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 Siempre das gracias por mí, me das amancia y solo me recortando, no la pienses más. ¿Y cuál es el problema? ¡El precio de la pena! ¡No hay nada más rico que la libertad! Adiós, me voy, alguien que te espera el paseo por hoy, te digo eterno en principio, no insistas, no me metas por qué. Porque yo soy lo que soy, no me tengas que ser nadie por vos, si me vengas, te prometo no me voy a matar. Adiós, 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 ya me fui. Adiós, adiós. Adiós, me voy, de arriba me dicen sacristán ya llegó, yo te digo, te repito, no insistas, no me metas por qué. Y yo soy lo que soy, no me metas que yo nadie por vos, si me vengas, te prometo no me voy a matar. Adiós, adiós, adiós. Y yo soy lo que soy, no me voy a matar. Y yo soy lo que soy, no me metas que yo nadie por vos, si me vengas, te prometo no me voy a matar. Y yo soy lo que soy, no me voy a matar. Buenas noches a todos. Gracias por habernos invitado a tocar. Un gusto compartir el escenario con todas las bandas. Con nuestros amigos de Versuit. Te admiramos. De chicos. Un abrazo grande para ellos. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer algo del último disco. Hoy me pregunté si los fantasmas de el pasado volvieron a mi lado para desaparecer, para empezar otra vez. ¡Gracias por ver el video! Sé que me voy, pero siempre estoy volviéndome el olvido, voy como soy. Sé que me voy, pero olvido para volver a empezar. Hoy voy a tratar de decirte lo que pienso sin clamarte por respaldar ese estúpido puñal que no me deja pensar. Ya no sé qué soy, pero siempre estoy llegando de la ruina del olvido. La mentira y el perdón son solo un secreto de tu amor. Puedo plantear y decirte que te extraño. No es que lo piense, pero vivo muchas veces diferente. Voy como soy, a los nubos sin creerme lo que digo. Sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido. Hoy como soy, sé que me voy, me lo olvido para volver a empezar. Voy como soy, a los nubos sin creerme lo que digo. Sé que me voy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido. Voy como soy, sé que me voy del olvido para volver a empezar. Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido. Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido. Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido. ¡Vamos a empezar! Voy como soy, sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido. De amores ajenos que no ponen freno Historias pasadas que no hay que olvidar Fui tu sereno, tu vago nocturno Tus ojos en fuego se quieren ver Tus vicios, los míos, tu sexo y mi sexo Hoy mi pasado te vuelve a acampar Mira las estrellas Siento que ya se fue Un error, otro error, aprendí la adicción Por volante perdimos, perdimos los dos Y por sol desde lejos siento que te vas Siento que te vas Siento que te vas Que corren de mí Tus vicios, los míos, tu sexo y mi sexo Hoy mi pasado te vuelve a atrapar Mira las estrellas Siento que ya se fue Siento que ya se fue Y por sol desde lejos Siento que te vas 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 ¡Muchas gracias! Muchos años que venimos a Mendoza, estamos muy agradecidos por el cariño que nos dan siempre, es verdad. Muy poco estuvimos también en el bustelo, siempre lo pasamos muy bien. Gracias a la gente que nos invitó de la fiesta de la cerveza, gracias al negro, además trabajar juntos es un lujo. Bueno, 100 años. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Me dijeron que nosotros también Me despiertes cuando vengas y no me hables al oído Ya no me sirven tus palabras, apagué el sueño demasiado temprano. En la carta en la mesa, con muy poca lucidez. Pero el amor no se olvida, toda mi vida. Retira tus pies. Hay momentos que no recuerdo nada. Hay momentos que no puedo olvidar. Hay momentos que por las madrugadas me arrepiento y empiezo a temprar. Hay momentos que no recuerdo nada. Hay momentos que no puedo olvidar. Hay momentos que por las madrugadas me arrepiento y empiezo a temprar. Hay momentos que no recuerdo nada. Hay momentos que no recuerdo nada. Hay momentos que por las madrugadas me arrepiento y empiezo a temprar. Hay momentos que por las madrugadas me arrepiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!